Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a jugar a simulador de Sisypho, un nuevo simulador donde tenemos que subir arrastrando una piedra super grande por una colina, por una montaña chicos. Además, os traemos 5 códigos para que empecéis con mejoras en el juego. Así que si no queréis perderos los códigos de este simulador tan divertido, estar muy atentos porque comenzamos. Pues estamos en el juego y lo primero que vemos es que nos hemos convertido en larguiduchos, somos super delgados y somos super altos, estamos muy escuálidos y tenemos que ganar mucha fuerza para conseguir llevar esta super roca a lo alto de la colina chicos. El mito de Sisypho, el mecanismo del juego os resultará conocido. Y como veis arriba podemos conseguir gemas y copas, que son las victorias del juego. Empezamos obviamente con 0. Pero chicos, esto es Roblox, es el canal de los códigos y no nos gusta empezar las cosas con 0, ¿a que no? Así que no os preocupéis porque tenemos nada más y nada menos que 5 códigos para vosotros. Para solucionar esos ceros de ahí arriba, para canjear los códigos en el juego, nos vamos a la zona de settings de configuración. Y aquí tenemos la parte de los códigos. El primer código es God, Dios, que si lo canjeamos acabamos de conseguir 5 gemas. El segundo código que tenemos es Update, que si lo canjeamos 5 gemas más y 15 minutos más del doble de fuerza. Acabamos de conseguir 15 minutos del doble de fuerza. El tercer código, chicos, KeepSmile. Permanece sonriendo, que si lo canjeamos conseguimos 10 gemas más. Otro código más que tenemos es FireFuego, que si lo canjeamos 5 gemas más y 15 minutos más del doble de fuerza. Si es que así da gusto empezar los juegos. Y por último tenemos el código de ShowCool. Que si lo canjeamos, nos acaba de dar 15 gemas más, chicos. Pero no todas las recompensas son con códigos, así que ahora os diremos cómo conseguir más recompensas gratuitas. Y si os han gustado los códigos, no olvidéis que todos nuestros códigos están probados, están validados el mismo día que subo los vídeos. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Y si ahora queréis ver cómo podemos conseguir más recompensas gratuitas y cómo subimos esa roca hasta lo alto de la colina, estar muy atentos porque nos ponemos a ello. Venga, pues lo primero, como os decía, aparte de los códigos, también podemos conseguir recompensas. A conseguir la recompensa tenemos también aquí recompensas diarias que podemos reclamar. Aleatoriamente nos puede tocar una de estas. Nos han tocado 10 victorias y una poción para tener el doble de oportunidades de mascota brillante. Y además tenemos aquí las recompensas de grupo. Para eso hay que dejar un me gusta al juego y unirse al grupo del desarrollador. Entonces yo ya lo he hecho previamente y nos dan el doble de fuerza más por 30 minutos y el doble de victorias por 30 minutos. Así que lo reclamo, chicos. También tenemos recompensas diarias que nos dan victorias el primer día y también regalos por el tiempo que llevamos jugando. Por aquí conseguimos 300 de fuerza, victorias, 1000 de fuerzas y una mascota, chicos. Nuestra primera mascota. Así que nos vamos a mascotas. Es un dragón de hielo, bebé. Que si lo equipamos... Ahora fijaos, ya nos dan el triple de fuerza que estábamos consiguiendo. Tenemos el primer revir disponible con 20 victorias. Conseguiríamos también un 10% más. Así que lo canjeamos. Y si nos daban 12, ahora ya conseguimos 14 cada vez. Merece mucho la pena. Fijaos que no hemos empezado a jugar y todo lo que hemos conseguido, chicos. Y también cada poquito tiempo nos van dando un giro gratuito de la ruleta. En este juego todos son ventajas y por aquí podemos ya desbloquear esta de aquí. Y ahora fijaros 21. Ahora conseguimos más fuerza. Tenéis que estar pendientes y cada poco tiempo ir consiguiéndolo. La siguiente es con 5000. Y diréis, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué nos hacemos fuertes y somos unos delgaduchos? Pues chicos, porque hemos sido castigados por los dioses y tenemos que llevar la piedra. Tenemos que llevar la roca hasta el final de la colina. Para ello nos acercamos y empezamos a empujarla. Fijaos, fijaos que poquito avanzamos. Vamos, vamos. 10% solo y sumamos 22 victorias. Para conseguir el siguiente revir necesitamos 50. Así que volvemos a intentar arrastrar la piedra súper fuerte. Vamos, 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 vamos. No podemos, pero sí tenemos ya para el siguiente revir que conseguiríamos subir del 10% más al 20. Así que hacemos el revir, chicos. Mira, fijaos en el marcador de la fuerza como va hacia abajo. Así que para poder conseguir llegar arriba hay que tener muchísima fuerza, chicos. Y vamos a comprar este huevo, el huevo del purgatorio. Y a ver qué nos toca. Pero antes teníamos unas pociones. Así que nos vamos a pociones y vamos a usar aquí la suerte durante 30 minutos. Y mascotas brillantes. Así que ponemos las dos pociones. Vamos a abrir el huevo y a ver si tenemos suerte. Nos acaba de tocar un pingüino épico, chicos. Nos acaba de tocar del 8%. Hemos tenido bastante suerte y fijaos. Si el anterior nos daba 3,20, 7,80. Vamos a pasar de 23. A ver a cuánto. Oh, 79. Vaya locura. Venga, vamos a levantar la piedra, chicos. Vamos, vamos a empujar. A ayudarme a empujar con un buen like al juego, chicos. Con el auto push de aquí hacemos la piedra y luego pone clics. Ah, mira, mira, mira. Podemos hacer clics, chicos. Esto no me había dado cuenta. Podemos hacer clics y avanzamos más rápido con la piedra. Claro, yo estaba con el mando y no puedo hacer las dos cosas a la vez. Pero si lo ponéis automático y fijaos cómo va subiendo la velocidad. Y así llegamos mucho más lejos. Hay que ir haciendo clics. Esto se pone más entretenido. Vamos a ver si tenemos suerte. Y nos acaba de tocar un pingüino no común. Vamos a hacer la carrera. Vamos a hacer los clics, chicos. Y a ver si súper rápido. A ver cuánto podemos llegar. Vamos, 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 vamos avanzando. Vamos, vamos muy rápidos. Y fijaos, casi estamos a la mitad del recorrido. Hemos llegado, sí, al 50%. La mitad del recorrido, chicos. Vamos a abrir otro huevo a ver si tenemos más suerte y a ver qué nos toca. Ahora sí nos ha tocado uno raro. Y vamos a ver si ya conseguimos avanzar más. Hemos llegado al 52% antes. Vamos a ver. Llegamos 30%. 40%. Nos queda todavía mucho. 50%. Ahora estamos mucho más cerca. 65%. 70%. Sí, chicos. 80%. Nos queda nada. Vamos, vamos. 90%. Vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos rápido, rápido, rápido. Dale, dale. Sí. Hemos conseguido llegar. Hemos conseguido desbloquear. Que se me va directamente por la piedra. Que se me va por la piedra. Se ha emocionado. Se ha emocionado mi personaje, chicos. Y acabamos de llegar a la segunda zona. Y aquí tenemos ya también las reliquias de los dioses. Que podemos abrir con gemas, chicos. Fijaos que con una gema ya podemos optar a las reliquias. Y tenemos 35 gracias a los códigos. Vamos a abrir y a ver qué nos toca. Pues el tridente. Yo creo que sí. Nos acaba de tocar un tridente. Para equipar, nos vamos aquí. Donde pone reliquias. Tenemos el tridente que nos va a dar un 5 más de fuerza, chicos. Así que si os ha gustado el vídeo y ya habéis disfrutado de los códigos, no olvidéis que todos nuestros códigos están probados. Están validados el mismo día que subo los vídeos. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Y ahora en la siguiente pantalla os dejo otros dos vídeos donde podéis conseguir códigos para vuestros juegos favoritos de Roblox. Hasta pronto, chicos. Chau.